Bienvenido a su canal Guanaquita en Australia. Gracias por vernos, gracias por suscribirse, gracias a todos nuestros suscriptores que están pendientes de los videos. Esta mañana queremos presentarles una parte del lugar donde nosotros nos movemos. Este día vamos a trabajar. Trabajamos en un lugar como 40 minutos de donde vivimos. Les mostraremos un pedacito de la playa de aquí, de esta parte de Australia. Y espero les guste. Pues después de trabajar vamos a ir a filmarles un pedacito de la playa. Es un lugar muy bonito, es turístico. Ahora no van a ver mucha gente, pues todavía estamos en cuarentena. Pero próximamente les mostraremos muchos lugares de Australia. Bendiciones y sigamos con nuestro video. Ahorita estamos en un alto. Esta es una calle que va para otro lugar, se llama Zasport. Ahorita aquí donde andamos se llama Berlihead. Pues nosotros tenemos como 14 años de trabajar en este lugar. Venimos a hacer limpieza a unos edificios. Ya tenemos bastante de trabajar en este lugar. Pues ahora con este problema de la pandemia, nos han cortado muchos contratos. Esperamos en Dios que cuando pase todo esto, volvamos a la normalidad, a nuestros trabajos. Y algo de suscriptores que tenemos ya, a los casi mil vistas que tenemos en los videos que se han subido. Un saludo, un saludo desde acá, de Australia. Como decía mi esposa, andamos trabajando. No hay mucho que hacer. Esperamos que esto vuelva a la normalidad muy pronto. Así poder tener la libertad de poder salir. Queremos mostrarles parte del campo de Australia. Mostrarles ríos, lagos, canales, la playa, las montañas. Pues todo está cerca. Eso es lo bueno de esta ciudad que es pequeña. Pero todo está cerca. Y eso facilita moverse. Media hora, 40 minutos. Uno está en la ciudad. O de la ciudad puede moverse en 30, 40 minutos a las montañas. Vamos a enseñarles. Muchos lugarcitos muy bonitos que tiene este lugar donde vivimos. Pues Australia es grandísimo. A la redonda tiene de 35 a 40 mil kilómetros. O sea, es algo extenso. Pero nosotros nos movemos nada más en esta parte. Entre las dos ciudades, Colcos y Brisbane. Estamos en la colita de Queensland. Pegado casi con el otro estado de New South Wales. Así que un saludo a todos. Siganse suscribiendo. Compartan. Comenten. Y gracias. Gracias. Puede ver la gente y anda en sus ejercicios. Esa es la costumbre acá. Toda la gente que vive cerca de las playas. Sale a caminar temprano. Antes de ir a trabajar. Puede ver allá. A la orilla. Todo el mundo. Ya está lleno los parqueos. La gente que viene a hacer sus ejercicios antes de ir a trabajar. Puede ver los cafés. Ya abrieron. Ya hay gente allí. Con sus cafés. Puede ver este. Hace un mes cuando empezó todo esto. No había en carro. Estaba. Estaba libre todo esto. Pero ya la gente ya está saliendo. Ya. Ya está cumpliendo la cuarentena. Así que espero que también pues. Tanto acá como en nuestro país. O América. Todo esto primero Dios. Se. Mejore. La ayuda de Dios primeramente. Porque nada pasa si no es la. Voluntad de nuestro Dios. Hola amigos. Y aquí estamos ya este. En esta playa. Que se llama. Puebla Beach. Así que vamos a mostrarles. Este parque. Vamos a mostrarles. Parte de. De lo que es este parque. Y como ven ya la gente anda. Haciendo sus ejercicios. Nosotros acabamos de terminar. De trabajar. Que vamos a ir a. Vamos a ir a hacer una toma. Vamos a ir a hacer una toma. Aquí de la playa. Como puede ver. El sol va saliendo. Esta es. La playa. Usted puede ver la arena. La arena es blanca. Mira usted puede ver. Puede ver la arena es blanca. Debido a que Australia no tiene. Volcanes. Han habido erupciones de volcanes. Por eso la playa es. Es así. Blanca. Y le voy a enfocar. Este. El centro de la ciudad. Cerca el paradise. Donde están los edificios. Se puede ver. Si acercamos la cámara. Se puede ver. Como se ve la ciudad. Como ve. Ya hay gente. Que ya anda de nuevo. Todo el mundo quiere salir. Ya se cansaron de estar encerrados. Tenemos que volver de nuevo a los trabajos. Así que un saludo a todos. Nuestros suscriptores. A todas las personas. Que nos han dado sus likes. Y los que han comentado. Los que se han suscribido. Síganse suscribiendo. Pues tenemos. Mucho que mostrarles de este lugar. Es un lugar. Muy bonito. Una hotelería. Restaurantes. Cafeterías. Restaurantes. Todas las personas. Todo es. Para acoger el turismo. De. Diferentes. Áreas. Del mundo. Especialmente de Asia. Que son los lugares más cerca. Pero aquí viene gente. De la India. De China. De. Asia. De Europa. De América. De Nueva Zelandia. Y. Incluso gente que viene de. Otros países. De Sudamérica. Y. Contando con los que vivimos acá también. Podemos ver. Podemos ver este. Toda esta parte. Puede ver. Lo amplio de las playas. Lo haciado de las playas. Pues. Gracias a Dios. Nuestros gobiernos. Se preocupan. La gente. Es la que arruina. El ambiente. Pero. Aquí estamos. Y andamos con la. Con la guanacita. La guanacita también trabaja. Trabaja duro. Un saludo a todos nuestros suscriptores. Del canal. Guanacita en Australia. Bendiciones. 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 Espero les guste. Disculpen por. Por el movimiento de la cámara. Pues. No es lo mismo. Estar grabando. Donde está fijo. La cámara. Andarla llevando. Ustedes tendrán que. Entender. Que es así. Así que. Un saludo. Un saludo. A cada uno. Aquí la guanacita va. Va. Seguir filmando. Como ven. Está hermosa la mañana. Aquí estamos. Las siete. Y media de la mañana. Estamos en este lugar muy bonito. A mí me encanta venir acá. Aquí les voy a mostrar una montaña muy bonita. Ahí está mi esposo. Ahí se lo muestro. Casi no se ve porque. Pega el sol. Aquí está él. Como ven. Ahí está la montaña que les digo. Es un lugar muy bonito. Nos vamos a mover un poco. Y les vamos a mostrar. Allá al lado de la loma. Pueden ver ahí. Enfrente. Ese. Ese lugar que se ve. Es un restaurante. Todos esos hoteles. Tienen. Restaurantes también. Espero les guste este video. Síganos comentando. Bueno. Nos encanta ver sus comentarios. Y síganos compartiendo este video. Para que su canal siga creciendo también. Saludes. Eléctricos. 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 Eléctricos arriba. Suscríbanse. Los que no están suscritos todavía. Gracias por hacerlo. Bendiciones. Como ven. Hay. Varia gente. Ya. Queriendose bañar. Y ya. bueno continuamos luego continuamos mostrando otro lugar, bendiciones seguimos con el video nos movimos, como veis aquí está la guanaquita, cuando yo ando con ella, ella no maneja porque ese es el vehículo de ella ese vehículo que ella tiene en ese trabaja ella yo trabajo en mi pícat saludos a todos los suscriptores bendiciones, cuídense y aquí andamos grabándoles un poquito de esta hermosa playa que nosotros visitamos seguido y les dejo a mi esposo para que él siga hablando, le encanta hablar acerca de estos lugares, bendiciones ok así como dice mi esposa yo siempre me ha gustado andar filmando porque venimos como siempre he formado estos lugares diferentes personas que hemos conocido gente que se ha movido de otros estados así como usted puede ver estamos allá al otro lado en aquella parte donde se ve el diosco de los salvavidas hoy nos movimos acá en este lado hoy nos movimos acá en este lado hoy nos movimos acá en este lado hoy nos vamos a ir a pescar posiblemente al río de Cúmera o al río de Merán posiblemente agarremos cangrejos queríamos mostrarles allá arriba en esta parte de la loma hay una vista muy bonita pero no hay parqueo como les digo ya empezaron ya dieron permiso que la gente salga y ya es bien difícil hallar parqueo imagínense la hora de la mañana todavía la gente no ha vuelto a trabajar es una locura de la gente seguir a tomar café tal vez puedan ver ahí la ciudad de Surfing Paradise el centro los edificios en todos algunos de esos edificios han trabajado mis hijos se puede ver el surfing aquí aquí es bien calmado el surfing y en otras partes un poco más más mejor no igual que las playas del Salvador que son son muy lindas para el surfing pero también aquí la gente hay bastante que les gusta el surfing así que un saludo a todos los que vean este video agradeciéndoles por sus comentarios este ve el video que les gusta denle like compártelo aquí hay parques para los niños durante los padres vienen a hacer alguna barbacoa todo esto es hotelería todo esto es hotelería les decía de South por a Twighead hay por lo menos 30 kilómetros 30 kilómetros de hotelería hay muchos hoteles diferentes precios diferentes precios para hoy hoy nada menos que el dólar troleano ha bajado bastante pues para el que viene de afuera especialmente el dólar americano pues le sale bastante cómodo poder este buquear un un par de noches una semana pero para nosotros comprar el dólar americano sí que está bien bien malo pero malo ya tenemos 15 años de estar así con ese problema que bajó que bajó el dinero pero aquí pues tenemos el dólar australiano dólar australiano gastamos un saludo a todos espero les guste este video adiós